Música Resultado Chontico Día Música Resultado Fantástica Día Música Resultado Paisita Día Música Resultado Samán de la Suerte Música Resultado El Dorado Tarde Música Música Resultado Caribeña Día Música Música Resultado Culona Día Música Música Resultado Sinuano Día Música 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 Resultado Motilón Tarde Música Música Resultado Antioqueñita Tarde Música 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 Resultado, El Paisita Noche. Resultado, Cafeterito Noche. Resultado, Chontico Noche. Resultado, Fantástica Noche. Resultado, Motilón Noche. Resultado, Culón Noche. Resultado, Motilón Noche. Resultado, Motilón Noche.